Otra sucha noticia random de hoy Se reveló un nuevo póster del anime de Terminator El cual llegará el 29 de agosto a Netflix ¡Es hermosa! Tenemos un primer tráiler de Lego Pixar Brick Toons Una serie de cortos basadas en las películas de Pixar Llegará el 4 de septiembre a Disney Plus ¡Aprobado! Se reporta que Marvel Studios aún sigue considerando una segunda temporada de Miss Marvel ¡Meno tú estás pendejo! ¡Qué hijo! Marvel Comics presentó una nueva serie de cómics con un nuevo Venom La historia se describe como más callejera y presenta a Venom con un nuevo huésped, traje y poderes ¡Lo mismo! ¡Pero más barato! El director Destin Daniel comentó que capturará lo especial que es Naruto Sin dejar de lado al gran mundo que lo rodea en la película Live Action de Naruto La cual se espera que llegue en 2026 ¿Para qué o qué? El actor Jack Black y Paul Roth están en pláticas para protagonizar una nueva película de Anaconda Se revelaron a los actores que darán vida a la doctora Kureja y al doctor Hiri Luke Para la segunda temporada de la serie Live Action de One Piece ¡No! 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 El director Zack Snyder dijo que los hermanos ruso harán algo increíble con las nuevas películas de Los Vengadores Son chicos talentosos y creo que harán algo genial Creo que es hora de cambiar un poco las cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!